Hola a todos, mi nombre es Eric, les doy la bienvenida a Bajando a Tierra. En este episodio de Si Existiera, vamos a explorar una herramienta que representa la cúspide de la movilidad, analizaremos la ciencia detrás de esta para luego teorizar su funcionamiento y sus consecuencias en una civilización, y veremos qué pasaría si existiera el arma de portales. El arma de portales es un dispositivo portátil capaz de generar un agujero de gusano tras disparar alguna clase de partículas sobre dos superficies distantes. Antes de descifrar cómo es que algo tan pequeño podría contener la tecnología necesaria para hacer algo así, hay que comprender la teoría detrás de un agujero de gusano. Para eso debemos comprender al menos superficialmente la teoría de la relatividad, que expresa que el espacio y el tiempo funcionan como un escenario flexible, y puede ser alterado por los objetos que habitan en él, como los astros que generan gravedad, haciendo que teóricamente sea posible curvar el espacio hasta el grado de conectarlo con otro punto. Pero esto es una teoría matemática y no toda la matemática sirve para describir la realidad. Se han desarrollado varias teorías sobre cómo podría existir un agujero de gusano semejante, y actualmente comprendemos que existen varios desafíos para mantenerlo funcional y estable, como por ejemplo desarrollar uno que no posea un horizonte de eventos, de tal manera que nos permite el viaje en ambas direcciones, y que el método que usemos para mantenerlo abierto sea seguro para que un humano u objeto puedan atravesarlos. Para crear uno de ellos y mantener este pasaje estable, se estima que necesitamos muchas cantidades de masa negativa, comúnmente referido como materia exótica, en otras palabras, materia de la que no se tiene prueba alguna de su existencia. John Wheeler, junto con su estudiante Bob Fuehler, se dieron cuenta de que este tipo de agujeros negros nos permitiría viajar en el tiempo, si uno de los dos portales estuviera en movimiento circular, cercano a la velocidad de la luz, al entrar a través del portal estático, saldrías del otro lado en el momento en el que se inició la aceleración, viajando atrás en el tiempo y violando el principio de causalidad. Existen otros problemas por los cuales no es posible conseguir un agujero de gusano, pero estos son los más fáciles de explicar. Entonces, si no es posible crear un agujero de gusano, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque aún nos falta conocer muchas cosas sobre el funcionamiento de nuestro universo, y porque existe un lugar en donde podrían existir agujeros de gusano naturales, el vacío cuántico. Esta fue otra idea de John Wheeler, que sugiere que en las escalas subatómicas la topografía del espacio fluctúa enormemente, generando micro agujeros de gusano y posiblemente justificando las partículas virtuales que aparecen y desaparecen en un espacio aparentemente vacío, y su existencia podría explicar la evaporación de los agujeros negros que convierte partículas virtuales en partículas comunes. Este es un tema increíblemente vasto y hasta la fecha no ha generado evidencia que favorezca la existencia de atajos en el espacio. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con la teoría cuántica. Espero que hayan entendido algo y créanme que esta no es la parte más difícil de entender del video. A partir de ahora, asumiremos que la tecnología para curvar el espacio está al alcance de una civilización, lo que produciría cambios drásticos en la cultura y la estructura social, buscando continuamente una forma de progresar aún más esta tecnología. El primer portal tal vez no tendría la apariencia que comúnmente vemos en la ciencia ficción o incluso en el videojuego, pues vivimos en un universo tridimensional, por lo tanto se vería más como una esfera, no muy distinto a una mujer negro. Sea como sea, está claro que alojar tantas características en un espacio tan pequeño como el arma de portales sería imposible para la forma en que concebimos la tecnología en la actualidad, pero si lo pensamos dos veces, si hemos desarrollado la capacidad para manipular el espacio, el espacio es el menor de los problemas, ¿no lo creen? Imagínense que para crear el primer portal se requieren de dos instalaciones, ambas y todas extremos del planeta y ambas contienen una planta nuclear, un laboratorio y lo que sea que requieran para curvar el espacio. El conjunto de estos componentes abarca un espacio arbitrario de un edificio entero, pero si yo necesito reducir la complejidad de una de mis dos instalaciones, una vez encendido el portal, podría migrar componentes de la instalación B a la instalación A, como por ejemplo, si una planta nuclear es suficiente para mantener ambos portales, se podría conectar una de ellas a la instalación del otro lado del mundo, usando el mismo portal, y reciclar la planta nuclear sobrante. Si continuamos haciendo esto por cada componente, teóricamente podríamos reducir el tamaño de la instalación B a proporciones portables. Además de esto, si incrementamos las capacidades de la instalación A para generar más de un portal, se podrían enviar estos portales directo a la instalación B. Con este razonamiento, el arma de portales es la instalación B, o al menos el generador de portales B. Por lo tanto, quien disponga de esta herramienta podría crear uno o más portales a la redonda. Y a diferencia del videojuego, sabemos que un instrumento como este no podría haber sido desarrollado antes que un portal no portátil, pues ahora sabemos que el generador de portales B, o sea el arma de portales, es dependiente del proceso de creación de la instalación A y B. Por supuesto que este ejemplo trabaja bajo la asunción que para crear un portal necesitamos dos instalaciones, una en cada ubicación que queremos conectar, pero si solo necesitamos una, esto facilitaría aún más la logística, pues aunque esta tecnología tuviera un radio de distancia efectiva, teóricamente podríamos introducir portales dentro de otros portales para ampliar ese rango efectivo, tirando a la basura el concepto de la instalación B y del arma de portales. Los límites de esta tecnología son incalculables, por lo que analizaré sus efectos en una civilización teniendo en cuenta solo los siguientes puntos. El primero es que necesitamos dos instalaciones para producir el agujero de gusano, por lo tanto tenemos que viajar a una ubicación del espacio para crear o transportar un portal allí. El segundo, aquí es donde se complica un poco, es que para que los portales C y D se generen, estos necesitan pasar por el portal A, B junto con sus instalaciones correspondientes, o a fin de minimizar la cantidad de equipamientos en la instalación B, se podría generar más portales que conecten la instalación A con los portales C y D. Para la creación de un arma de portales portátil, tomar en cuenta este último argumento. El tercero, aquí se complica de verdad, es que la cantidad de portales que se puedan generar en la instalación B depende de la infraestructura en la instalación A, lo que significa que mientras más portales quieras generar en el lado B, más sofisticada debe ser tu instalación A, con un mínimo de 8 generadoras de portales a fin de imitar las capacidades del arma de portales. El portal A situado permanentemente en la instalación A, el portal B dividido en la instalación A y B, y los portales C y D situados en la instalación A, a menos que sean llamados y por lo tanto parte de ellos sería enviada a la instalación B por el portal AB, pero al mismo tiempo usando los portales EF y GH para que a su vez estos se conecten a la instalación A. Estos últimos portales no serían muy distintos al portal AB, siendo que los generadores F y H, estarían ubicados principalmente en la instalación A. Si no entendieron nada de lo que dije, los felicito mucho, gracias por haberme aguantado a pesar de todo. Pueden regresar el video si gustan. Estoy seguro que podrían existir métodos más eficientes, pero dudo que sean más simples. Hasta aquí he llegado con mi cerebro de frijol, si tienen otras ideas háganmelo saber en los comentarios. ¿Cómo se vería esto en las manos de una persona? Para generar un portal con el arma de portales, se debería de acercar físicamente el arma al lugar donde quieras tu primer portal. Activar el interruptor que desde la instalación A empujará el generador del portal C junto con su portal F que lo mantiene en contacto con la instalación A. Acto seguido, puedes mover el arma de portales a otra ubicación para desplegar el portal D repitiendo el proceso. ¿O sea que no podríamos crear un arma de portales que pueda disparar agujeros de gusano a distancia? Con este método no sería posible. Y si asumimos que solo necesitamos un generador de portales en vez de dos, simplemente no habría necesidad de crear un arma de portales, pues desde la instalación A se podrían controlar portales infinitos. Solo tendrías que decirles dónde ubicarse. Podrían argumentar que el arma de portales es la instalación A, pero dudo fervientemente que esta tecnología pueda caber en la palma de una mano. Ahora sí, ¿qué pasaría si existiera esta arma de portales? Bueno, todo depende de qué tipo de civilización estemos hablando, pues para crear una tecnología como esta estipulo que a los humanos nos faltan miles de años para desarrollarla, y quién sabe qué sería de nosotros en tanto tiempo. Pero si aún necesitamos viajar en el medio físico en vez de vivir en un mundo virtual y dejar de molestar el medio ambiente, posiblemente sea muy útil. Recuerden que solo necesitamos ir a un lugar una sola vez para poder generar un portal. Por lo tanto, podríamos enviar naves no tripuladas a otras partes de la galaxia con un generador de portales B en su interior. Esto sería increíblemente económico incluso para la tecnología actual, teniendo en cuenta que la mayoría de la instalación estaría en la Tierra. ¿Esto aceleraría el proceso natural de conquista galáctica? Sí, pero no por mucho. Lo haría más conveniente y tal vez la principal ventaja es que podríamos mantener la comunicación a grandes distancias mientras los portales permanezcan abiertos. Recientemente dije en un vídeo que sería más probable que conquistemos la galaxia sin la presencia de esta tecnología. Esto es debido a que, como dije al inicio del vídeo, la ciencia aún no tiene ni la más remota idea de cómo podría funcionar, pero quién sabe, tal vez no sea algo tan lejano después de todo. Pero en las manos de una persona, ¿para qué serviría el arma de portales? No estoy seguro de que si existiese una herramienta así pudiera ser delegada a una sola persona, pero una empresa podría rentar los servicios de portales a fin de agilizar una construcción o la movilización de recursos, sean humanos, robots o bienes materiales. El gobierno podría disponer de esta tecnología con el mismo fin, erradicando el uso de la mayoría de los vehículos que tenemos en la actualidad. La tecnología en los hogares podría ser expandida con estos portales. Por ejemplo, una computadora que se conecte directamente a un servidor podría incrementar su capacidad de procesamiento, o incluso se podría reducir la complejidad en las tuberías y el cableado. Si nos quedamos sin espacio en la tierra para construir generadores de portales, podríamos usar otros planetas deshabitados. Por supuesto que todo dependería de cuán económico y práctico sea generar un portal, solo son algunas ideas, pero para aquellos que piensan con escepticismo, les recuerdo que antes las computadoras ocupaban el espacio de una habitación, hoy caben en la palma de la mano, por lo que no es una idea tan ridícula. ¿Tendría usos tácticos? En una sociedad como la nuestra, seguramente. Habría generadores de portales B en cada vehículo militar, reduciendo enormemente la complejidad de estos. Puede imaginarme un drone que al desplegar su portal salgan tropas frescas provenientes del país de origen, o drones cuyos portales conecten con una batería de cañones, por lo tanto uno de estos podría reemplazar a uno de estos. En lo personal pienso que para cuando tengamos la capacidad de desarrollar algo semejante, creo que nuestras necesidades biológicas, si es que aún las tenemos, serían demasiado distintas en la actualidad como para justificar una tecnología como esta, por lo menos para uso civil. La ciencia seguramente podría sacarle provecho algún día. Gracias por llegar a este punto del video, pronto seguiremos bajando más ideas a tierra. Espero que les haya gustado el video y de ser así, manita arriba y una suscripción. Que tengan un excelente día. Chau chau.